Pese a la situación crítica que se vive en el país a causa de los sismos que se registraron hace dos semanas, el programa Buen Fino se cancelará, ya que sirve para reactivar la economía y generar fuentes de empleo, señaló José Manuel López Campos, secretario general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Son de las tareas que se tienen que hacer para contribuir a la recuperación económica en el país, si sigue en pie. Informó que el 17 de octubre se llevará a cabo una rueda de prensa en México para dar a conocer el inicio de este programa. Vamos a estar presentes los representantes de las organizaciones empresariales, Concanaco sigue siendo el coordinador nacional de este programa y no solamente estaremos presentes sino que esperamos que sea más exitoso que en años anteriores. El secretario general de la Concanaco indicó que el buen fin se realizará del 17 al 20 de noviembre en el marco de los festejos de la Revolución Mexicana. Resaltó que tienen como meta aumentar la derrama económica en un 5% en comparación con el 2016. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision.